¡Suscríbete al canal! Yo vengo desde África, tú no lo comentas Este niño chiquito se me quedan obras negras ¿No entiendes? Yo ya mismo voy a aclarar Lo que te estoy diciendo rimando en este lugar Si quieres ven pregúntale, díselo al chalán Te dirá que la victoria con trabajo vale más Tú no lo notas, en serio en sí Nada que llego improviso, sino mi fin Soy el obrero que está parado enfrente de ti Tú eres la estructura, dependes de mí Mano arriba, mano arriba, aquí de el cantón Porque se promete en esta ocasión Que no ven este cabrón Es una construcción de la pinche que encuentre 6 y 7 es tu destrucción Hey, esa mierda sí se ve Mano arriba, ¿qué? Te muestro el R.A.P. Esto es buena vida, talento con tan nivel Construcción de Auro Contra de Dani Rep Acaso no lo ves rap, pero sí que te gano por supuesto Es como México, este puto pendejo Tiene mucha idea, pero poco presupuesto Última Ey, qué pedo al cabrón Ey, ey, mira cómo lo mato con el flow Te ahorcaron mamón Es que tú eras obra negra a la casa de George Floyd Tiempo, tiempo, vamos con la vuelta Comienza Smith Cuatro entradas contra cuatro entradas Libre Libre, libre, libre Yeah, 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 yeah Ok, 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 ok Ey, ey Mucho bien Ahí va, ahí va, ahí va La mano arriba, ¿qué? Con la vuelta Yeah, yeah, yeah Ey, se la damos en 3, 2, 1 Y yo lo mando una serie para niños Ey, dijo Adam, es un juego para niños Yo no sé ni siquiera dónde vino Entonces yo lo mando el perfecto desconocido Ey, mira cómo digo Este raperito está yo en 13, pero yo el cocodrilo Ey, escucha, mira que te cago a tiros Muchos entran al Bronx, pero pocos somos tu aspiro Ey, qué quieres rapero si no quieres hacerlo Mucho menos ellos que lo vieron Ey, escucha este tiempo Si yo soy un vampiro, me toca la quirafa con menos cuello Me queda última, yo lo sé muy bien Ey, mucho nivel que le entrego con R.A.P. Esto es el Tracker News, ¿no lo ven? Porque tu respuesta está puesta en la pared A ver, ya cállate el hocico Relájate un rato Te voy a ganar, no me cuesta ni trabajo ¿Escucharon lo que dijo el chavo? Yo soy el único vampiro Que se puede comer ajo No entiendes, hermano ¿Qué me vas a contar? Si yo tiro las rimas Arriba del push line En serio que tú estás muy mal No me atas Viene del Borussia Pero sus punta y no jala En serio no lo puedes ver Porque yo si le pego más recio No puede conmigo en esa conexión Eres Snakehack Solamente tienes foto de silencio Y yo soy D.I.O Hippie, hippie, hippie Con el rey de aquí soy yo Tú no lo entiendes En serio no me gana Eres mucho Snakehack Para Tafoca Katana Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Esta fue la última de octavos La última de octavos Alchicana Alfa vs. Snakehack Benedicto de los jueces En 3, 2, 1 Pasa Alfa Un ruido para Snakehack